Bienvenido a Los Ángeles. Gracias. Oye, pues, mucho éxito estás teniendo tú ahorita. Felicidades por este gran concierto que estás en México, 40 mil personas. Gracias. ¿Te lo imaginaste que en tanto tiempo iba a llegar tu carrera a ascender a tanto? No, no creíamos, pero ojalá que así sigamos. Cada vez nos sorprende más. Oye, ahorita estás con un tema muy bueno con este de Muñoz. ¿Cómo se dio esa colaboración abecedario? ¿Quién le escribió la canción? Nos está yendo muy bien. La compuso él con otra muchacha. Así el música está ahí trabajando también, viene fuerte. Tenemos muchos proyectos, trabajando mucho. ¿Cuándo te vamos a ver cantar con una mujer? Tenemos ya varios proyectos ahí. Esperemos que nada más tengamos tiempo para sacarlos. Tener tiempo ahí y sacarlos. Claro. Quito ya, no estén jugando. ¿Más tarde? Oye, ¿tus proyectos con la Sala de Cáceres, cómo estás? Todo bien, allá andamos trabajando. Oye, ¿qué es lo que él ahora dice que es el padre de los movados? No, claro, totalmente. Por algo comenzamos, algo comenzó esto. Y lo importante es que todavía seguimos aquí en pie trabajando. Oye, ¿qué es lo que él ha hecho con la música? ¿Qué es lo que él ha hecho con la Sala de Cáceres o 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 la Sala de Cáceres? ¿Qué piensas sobre esto? Pues no podemos culpar a la música, ni mucho menos a un artista. Yo creo que está muy lejos fuera del alcance de nosotros o algo que tengamos que ver. Realmente desconozco muy bien la historia, pero solamente sé que algo no cuadra ahí. Algo no cuadra ahí. Yo creo que no tiene nada que ver la música. No sé, tal vez, no sé, ni siquiera. O sea, me da hasta miedo opinar, pero yo sé que algo de trasfondo no cuadra y no puede ser simplemente la música o otra cualquier cosa. Algo tiene que ver la familia, no sé, no sé, no sabría decir. ¿Cómo eres el único que viene a la Sala de Cáceres o 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 la Sala de Cáceres? También en uno de los comienzos. Claro. ¿Ustedes a quién se dirigen en su música? ¿Cuál es el público? ¿Ustedes están buscando más? Todo el público. Yo creo que lo más que estamos haciendo es pegarle este reo lo más mundial que se pueda, lo más global. Entonces, pues, bueno, ya está. Yo creo que ya está claro ahí que vamos ascendiendo cada vez más. Tanto niños, personas grandes de todo tipo. ¿Qué es el estado de la mañana de Cuba? Que le echen ganas nomás y nosotros solamente hacemos música, no nos dedicamos a otra cosa más. Nosotros lo hacemos real del corazón porque nos gusta la música. No tenemos, yo creo que ningún otro tipo de objetivo vaya más que nosotros, la música de los fans. Por último, ¿cuándo se viene tu próximo programa a Estados Unidos? Ahorita estamos viendo, de hecho, de hecho a eso vengo aquí a Los Ángeles, vengo a hablar, a hablar con todo el equipo, ver qué podemos hacer. Y a ver si se viene otra gira aquí en Estados Unidos o si vamos a seguir en México por este año. ¿Cómo estás tomando los fans en México? Sí, está difícil, la neta, sí está difícil, pero pues es el precio, ¿no? Entonces tenemos que aguantarnos, tenemos que seguirle. Están bien contentos, están esperando ahorita todos los proyectos. Yo creo que cada vez está creciendo más la familia, ¿sabes? Y cada vez es algo más impresionante, cada vez es demasiada gente la que nos está apoyando. Y con este movimiento estamos bien agradecidos, bien contentos. ¿Cómo trabajan aquí en México a la tendencia de venta, a la tendencia de venta, porque hay muchos que no tienen la venta? Ya pues, pues en realidad no es eso, muchas de las veces uno ni siquiera tiene en cuenta que van a estar, por ejemplo, aquí en este caso. Yo no sabía que iban a estar aquí, me agarraron con tiempo, me agarraron de buenas. Hay veces que ni siquiera nosotros traemos tiempo, a veces, desgraciadamente, la prensa es quien ahí se pone aferrada, pero ustedes me cayeron bien. Gracias. Oye, oye, también me gusta mucho que tú siempre hagas todo con tus fans. ¿Cómo te sabes que te quedas con esos taquitos que toma tu amigo Nata? No, pues es que todo es lo que te acabo de decir, todo depende de cómo andamos. Sabes que andamos todos mondeados, no nos, digo, te digo, somos unos adolescentes todavía, estamos bien plebes. ¿Qué te puedo decir? Es difícil esto, ¿sabes? No, no estábamos listos para la fama y luego ahorita nos vamos acostumbrando, así está difícil, la neta. Oye, ¿ya estás listo para casarte o tú vas a casarte? No, 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 no me gusta hablar de mi vida amorosa, pero mejor secreto. ¿Afectó que Yucatán, Cancún, les afectara a los corridos, los cumbagos? ¿Cómo, perdón? ¿Afectó que Yucatán, Cancún, les afectara ya a los corridos, los cumbagos? Fíjate que no, de hecho tuvimos mucha, demasiada gente incluso que nos fue a ver y bueno, hasta por ahí llegué a escuchar que querían abrir segundas fechas, entonces realmente no creo mucho eso, pero qué loco, no sabía que todo México íbamos a tener tanto público. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, soy Yucatán, de nuevo.